Para hacer el molde de la Dahlia utilizaremos la amapola que viene en el molde de la silvestre Fomi en color vainilla y aquí lo pinté con un poco de amarillo Con pintura para Fomi, si no tienen estas pinturas pueden utilizar pintura acrílica en color amarillo Lo único que hacemos es, colocamos en una esponja un poco de pintura, mojamos un poco la esponja Y círculos, dejamos en medio sin pintar, nada más en la orilla un círculo, color amarillo Si no tienen estas pinturas utilicen pintura acrílica o también tenemos a la venta todos estos productos que yo estoy utilizando Para realizar las flores El molde de la amapola Vamos a hacer dos pétalos del molde de la amapola Vamos a hacer dos pétalos del molde de la amapola Y vamos a hacer tres pétalos del molde de la margarita que también viene en el molde del silvestre Ya tengo dos y el que vamos a hacer conformado Al igual lo vamos a pintar con color amarillo Así nos queda Vamos a recortar por todo el contorno Aquí voy a hacer un pequeño piquito a la altura del pétalo La parte de arriba del pétalo Para dejar de este piquito que tiene aquí La parte de arriba del pétalos del molde de la amapola Los van a quedar así Son tres pétalos de la margarita y dos de la amapola. El corte de la amapola al igual recortamos hasta el centro y vamos a hacerle un pequeño piquito también a este pétalo. Y así nos tienen que quedar nuestros dos pétalos de la amapola y tres de la margarita. Ya que tenemos nuestros pétalos, recortamos una tira de dos centímetros de ancho por 40 de largo y un alambre grueso recocido para poder hacer el centro de nuestra flor. Pegamento instantáneo. Como sale mucho con el dosificador que trae este pegamento, yo estoy utilizando un alambrito para que no se me chorree el pegamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a empezar a realizar nuestra flor. Con el molde de la margarita. Vamos a poner el primer pétalo. Y aquí vamos a empezar a cerrar nuestra flor. No le vamos a poner el pegamento acá arriba, sino en un costado. Queremos que cierre pero que no esté totalmente cerrado el capucho. No le vamos a poner el pegamento acá arriba. No le vamos a poner el pegamento acá arriba. No le vamos a poner el pegamento acá arriba. No le vamos a poner el pegamento acá arriba. Así nos queda nuestro primer pétalo. Nuestro segundo pétalo va a ir un poco más abierto. Vemos que donde está el medio de nuestro segundo pétalo queda el intervalo del primero. Ponemos el pegamento en la parte de abajo. No está totalmente cerrado, va como que va abriendo la flor. El tercer pétalo, siempre que vayan intercalados. Ahora colocaremos el pétalo que es el de la amapola. Nuestro segundo pétalo, siempre chequen que estén intercalados los pétalos. Y así es como nos queda nuestra dalia. Hay diferentes modelos de dalias. Aquí este es el segundo modelo de dalias que les estoy mostrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!